Bienvenidos a un nuevo vídeo de comida, casualmente últimamente estamos comiendo mucho por el canal Hoy vamos a probar, bueno este no, vamos a probar un restaurante de David Muñoz Pero este es digamos el de alta cocina y el que bueno vas a quizás pagar un poquito de más Vamos a probar uno que también es cocina digamos gourmet pero más asequible O sea que acompañarme a ver como es Strixo, el restaurante gourmet de un precio moderado Música Os preguntaréis que hago aquí sentado y no en el restaurante, pues bien, me hubiera gustado hacer la valoración como hago siempre en el mismo sitio El problema de este restaurante es Pues si, la música va a tope Y bueno fue un problema para mi que quería grabar ahí Pero para estar ahí disfrutando del ambiente y la comida es increíble el lugar y la música todo me pareció una locura Así pues os voy a dar valoración de los platos desde aquí que me escucháis bien Ok, nosotros pedimos 7 platos para 3 personas que éramos Y el primero fue el Sandwich Club Que básicamente lleva a ricota, huevo frito de codorniz y sashimi togarashi O al menos esto es lo que pone la web En el caso son los ingredientes principales y cuando te lo lleva lo que me sorprendió es que no son platos como tú te imaginas Le dan un toque muy especial y realmente unos gustos que jamás había probado En plan fue increíble tan solo comerme un sándwich Como os digo el sándwich estaba espectacular y de notas que le tengo que dar un 10 Literal, todo lo que comí ahí era muy bueno y el sándwich para mi fue un 10 Luego pedimos la lasaña coreana que básicamente lleva vaca vieja galega con shiitakes, tomates escabechados picantes y bechamel de cardamomo Insisto, estos son los ingredientes principales pero ahí lleva muchas más cosas Y de hecho en los platos cuando los pides te traen, te dicen lasaña coreana Y tú dices, no, no, esto no es la lasaña, no, si lo es Lo que te lo trae en un formato muy diferente, muy, no sé, visualmente no parece lasaña Y efectivamente un plato que también estaba increíble No podría definiros el gusto que sentí porque es que era algo Yo no había probado nada así todavía O sea que también le doy un 10 a este plato que me pareció, pues como os digo, increíble Una cosa que no es ningún plato pero que me encantó es poder sentarme en la barra Porque ves a los cocineros trabajar, el orden que elevan, como cocinan todo Y me pareció algo sublime, espectacular, no sé, lo disfruté mucho ese día Y dicho eso seguimos con el siguiente plato que fue el rolito viatnemita Que lleva sashimi tibio de gambas blancas con agridulce de chiles y alioli cremoso Básicamente te lo pintan así pero tú cuando lo ves llegar dices, no, no puede ser Y sí es, sí es el rolito viatnemita que hiciste otro plato que me pareció brutal Y otro plato que le tengo que dar un 10 porque desde luego lo gocé increíble comiendo esta comida Tranquilos que veréis que no todos los platos son un 10 Pero es que estos tres fueron magníficos, casi todos Vale y llega la hora de no darle un 10 a un plato Y es que el taco de pulpo cuando vienes de los otros platos este te falta algo Aunque es un muy buen plato que nos lleva el pulpo obviamente Con mole amarillo de chile morita y mantequilla Emulsión de tomillo de árbol Zanahorias encurtidas y pipas de calabaza A pesar de que lleve todo eso A pesar de que sí, está bueno No es tan bueno como los otros que habíamos probado O sea que es el único plato creo que quizás no le doy un 10 Le doy como un 8 7 y medio 8 Y aquí bueno, es como el más flojito de todos Pero aún así, si te mola el pulpo y tal Está bien Y el último plato antes de los postres fue el curry japonés A mí me encanta la comida japonesa Y este curry fue maravilloso, espectacular O sea, lo gocé increíble Básicamente nos lleva carrillar de vaca, melosa aloporto Nata de leche de soja fresca Arroz al vapor crujiente con espinakes de Tokio No sé, bárbaro, me encantó Buenísimo el plato Os lo dieron todos los platos, sí Pero es que eran todos muy buenos Y insisto, pues otro plato de 10 Que disfruté muchísimo Y estos fueron los platos principales Enseguida vamos con los postres Pero antes quiero aclarar que Este restaurante es como perfecto Si quieres hacer lo que hicimos nosotros Que es compartir platos No recomiendo ir ahí y coger solo uno La verdad es que poder disfrutar de varios Me pareció increíble Y ahora sí, vamos con los postres Y de postres pedimos chocolate al mole Que lleva galletas con leche, crema de fruta de la pasión Gofres y mole al chocolate negro Lo que hice de este plato es que El chocolate son mini calaveras O sea, como, no sé Fue algo que no te das cuenta al principio Pero luego dices Vaya Esto tiene forma rara Peculiar Y sí, en plato Insisto, también Muy bueno Si te gustan los postres Yo les recomiendo Me gustó muchísimo Aunque me gustó más El siguiente A este le doy quizás Para darle el siguiente un 10 A este le daré un 9 y medio Y el siguiente es que es un 10 Y es que para terminar el vídeo No hay nada mejor Que el brioche de la pedroche Y si, no penséis mal Guarros El brioche de la pedroche Es un exquisito postre Me pareció increíble Y una cosa que me gusta mucho De, no lo he dicho Pero en todos los platos Vienen y te cuentan Cómo es el plato Y cómo debes comértelo y tal Vaya una crema inglesa De sal de anuf Y un tartar de mango Echamos la crema al bizcocho Para que acerre un poco, ¿vale? Vale Primero te comen todo el bizcocho Al final va a quedar la crema Le echas el mango Lo mezclas y te lo comas todo, ¿vale? Muy bien Y eso me gustó muchísimo Y bueno, insisto El brioche de la pedroche A mí me encantó Y a mi padre, ojito Que no le gusta el dulce Le encantó también O sea A alguien que no le gustan los postres Le dio un 10 Imagínate a alguien Que sí le gusta como a mí Increíble, la verdad 10 de 10 El brioche de la pedroche Y 10 de 10 Para mí El restaurante Strixo De David Muñoz O sea, si tenéis la oportunidad De ir a Strixo en Madrid Yo os lo recomiendo Porque Vale mucho la pena Finalmente concluir Que nosotros hicimos Todos estos platos Y pagamos un total De 40 euros Por persona Sí, obvio No es barato Pero Para comer Como cocina gourmet A un precio asequible Es un muy buen lugar Y la verdad es que Los volvería a pagar Encantado Porque estaba Delicioso Ahora sí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Suscríbete Comparte Comenta Dale like Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Gracias.